Buenas tardes. Muy bien, estamos en esta mañana aquí en el Centro Educativo Complementario, que bueno, nos van a contar el porqué de esta visita y por qué es tan importante esta semana. Primero, muy buenos días. Buenos días, quiero agradecer al Canal 6 que ha venido a compartir este hermoso momento con el grupo de alumnos que ahora van a empezar a explicar cuál es el motivo de por qué los invitamos al canal para que ustedes puedan contar qué es lo que tenemos que hacer esta semana y qué les proponemos. Estamos acompañados acá por la Vicedirectora Pamela Martínez, una de las señoritas, Marita Aguiar, que trabaja con esta propuesta de esta semana con dos de los grupos, que es el grupo A2 y C1. Así que bueno, ahora los chicos les van a contar y acá les muestro que tienen parte de nuestra historia del SEC. Muy bien, que tiene 57 años. Muchísimo, muchísimo. Bueno, mucho trabajo ahí acá. Queremos a ver quién me va a contestar qué es el SEC. Es a donde venimos a aprender y a leer y a hacer amigos. Muy bien. A ver, quién me contesta por qué se crea, sí, un poco, que me cuenten la historia del SEC. Vamos por allá. Bueno, hace mucho tiempo había una enfermedad que se llamaba Mal de rastrojo y fallecían los padres. La mamá, bueno, la gente, las señoras, eran de tener muchos hijos y no podían mantener a los hijos, así que venían acá. Perdón, Nelly, ¿venían acá? No, venían allá cerca de la anónima. El asistente social, Yolanda Carrizo, que con un grupo de vecinos, no crean, sino que por una necesidad, como explicó Belén, están ahí en lo que es ahora el registro civil y contienen a estos niños con el tema de las tareas y de las comidas. La fecha de la creación del SEC fue el 3 de julio de 1965. Excelente. ¿A quién se acuerda cómo se llamaba en ese momento? Yo, ¿me llamaba igual? Centro asistencial. Número 3. Número 3, hogar de niños. Ahora quiero que me cuenten un poco quiénes trabajan aquí en el SEC. La señorita, la directora, secretaria y las cocineras. ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes concurren aquí al centro? Lo que vienen acá en el centro son de Jardín, de la Salita de 3, hasta 16 años. Hasta cumplir los 17. Cuando cumplimos, nos quedan 16, cuando cumplimos 17 no se puede venir más. Acá está segundo y tercero. Allá en el salón de la señora Paola está sexto y secundaria. Allá está quinto y cuarto, tercero. Y allá primero y segundo. Y allá en la sala de jardín están los jardincitos, los más chiquitos. Yo vengo para ser amigos. Yo vengo para ser amigos y para aprender, porque a veces yo me quedo solo cuando no vengo y me quedo aburrida. Entonces decido venir y hacer amigos. Yo vengo acá para pasar momentos con mis primas. Yo vengo para no quedarme sola. Yo vengo porque puedo ser amigos, además que en el que me divierto, además un poco apiento. Yo vengo porque además no tengo quien me cuide y también no quien me lleve acá. También hay que decir que en el centro no es como la escuela, que son de distintos grados. De un salón distinto, del mismo grado. Porque acá está separado por aula, por ejemplo, primero y segundo, que son de diferentes escuelas, no son de la misma escuela. Bueno, yo quiero que me cuenten ahora por qué nos invitaron a nosotros y además por qué dice el cartel este Semana de los SEC. ¿Sí? ¿Por qué nos invitaron a nosotros? ¿Por qué? Porque quería mostrarles cómo era el SEC antes y cómo era ahora. ¿Qué semana es la Semana de los SEC? ¿Esta semana hasta el 6? ¿Del 1 al 6? ¿Del 1 al 5? Del 1 al 5, muy bien. Entonces quiere decir que del 1 al 5 de agosto están de festejo. Me gusta. Bueno, Vice, quiero que nos cuentes un poquito, ¿no? La importancia de este centro, del trabajo que realizan y la importancia también de recordar esta semana como una fecha tan importante. Bien, bueno, antes que nada, muchas gracias por haber venido, por hacer esto visible, la institución visible que existen un montón de SEC, no solamente acá en Salto, sino que en muchas ciudades de alrededor. Como bien decían los chicos, nosotros esta semana estamos de festejo porque el 6 de agosto de 1949 se crea la modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social que es la que lleva a cabo esto de poder tener la creación de los SEC. Entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros? Por la contención que los chicos tienen acá, por las actividades que realizan a diario, por lo que nosotros podemos brindarle, que no es solamente el hacer la tarea que ellos traen de las escuelas, sino el acompañamiento diario que tienen. Nosotros, bueno, después ustedes van a ver que también tenemos servicio de comedor, entonces ellos acá desayunan, almuerzan y meriendan, es algo tan importante para todos, ¿no? Y que se sientan contenidos por todas las docentes que están acá. Entonces, es una semana que realmente tenemos que celebrar por ellos más que nada. ¿Sí? Muchas gracias a ustedes.